Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Dios cuyo ser es la vida y la interrelación amorosa, está siempre ofreciéndonos su vida y quiere entrar siempre en comunión, en diálogo con nosotros. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Por lo tanto, es un ejercicio de exigencia en el amor. El Señor, recordemos, no quiere sobras ni pretextos. Nos quiere libres y dispuestos a todo. Aquel que, en esa actitud de depender de Dios, le ofrece sus cinco panes y dos pescados, es como la actitud del pobre, que se abandona en Dios, y que aprende a depender de Dios, porque el Señor es nuestra riqueza. Y esto hace que nosotros vayamos transformando nuestro corazón, en un corazón disponible y generoso, para seguir las huellas del Señor. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Qué estoy ganando yo y qué estoy perdiendo? ¿Realmente tengo en lo concreto de mi vida diaria, a Jesús como centro y motor de toda nuestra vida? Lo que es cierto, mis queridos hermanos, es que todos necesitamos renunciar más a nosotros mismos, porque todos somos un poquito soberbios, orgullosos, y necesitamos entonces renunciar más a nosotros mismos, para así poder llevar la cruz de la voluntad del Padre con alegría y paz, y hacer hoy de Jesús mi riqueza siguiendo sus huellas. Jesús nos advierte, como discípulos, que tenemos que cargar con la cruz para tener vida. Mis queridos hermanos, que el Señor sea nuestra riqueza, nuestra fortaleza, que el Señor nos entusiasme, y que el Señor sea nuestra vida. Recordemos, si queremos seguir al Señor Jesús, solo hay un camino, y ese camino es precisamente negarnos a nosotros mismos, o sea, renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz de Jesús en la voluntad del Padre, y seguir sobre las huellas de Jesús. No lo podemos seguir a nuestra manera, solo lo podemos seguir a la manera del Señor Jesús. Bendiciones.